Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. David Alcántar y quiero darte un poco de sustento de lo que hay atrás de los productos de Sanky. Quiero que vean estos libros, todos son resúmenes de congresos en los últimos dos años en Europa, de lo cual está basada la investigación de lo que involucra la buena o mala función mitocondrial. Es amplia la información. Este resumen es el que nos dieron los investigadores el año pasado, más de 180 páginas en diferentes centros de investigación en el mundo, en el cual constatan cómo los ingredientes activos que vienen en el Belash mejoran tu calidad de vida. Es un resumen muy amplio, es un resumen bastante interesante y sobre todo al final vienen los certificados del gobierno japonés. Este otro resumen de más de 180 páginas es del auxilio en el Reset, el ingrediente activo que trae el Cronwy, simplemente para que tu cuerpo funcione mejor debido a que consume menos cantidad de azúcar. Y este es el último estudio que nos mandaron de Japón precisamente del INER7, del producto Cretomas a base de los horcitos con agua de mar. Este estudio está impresionante, son más de 220 páginas de la última investigación científica de centros de Japón, centros de investigación en Francia y sobre todo hay un artículo en el último reporte médico en el cual se evidencia en un artículo del 2013 en diciembre de la mejor recuperación del desgaste de los músculos en deportistas de alto rendimiento. Sanky tiene beneficios para la salud basado en los tres productos básicos, en verdad recomiendo que los utilices, hay mucho estudio científico, todo, escucha bien esto, todo enfocado a mejorar tu calidad de vida.